Con el fin de fortalecer el acervo cultural y educativo de los jóvenes, la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios inauguró recientemente los cursos especiales de fin de semana. El director de la Escuela Militar, Coronel Julio Héctor Hidalgo Martínez, dio la bienvenida a los jóvenes que formarán parte de los cursos de música, esgrima, informática e inglés, los cuales serán impartidos los días sábados y concluirán en el mes de noviembre. Porque ustedes jóvenes son el mayor tesoro de la nación salvadoreña, son la juventud, son el porvenir, son la esperanza de lo que ustedes aprendan y asimilen en el presente, ha de depender lo que serán en el futuro. Siendo de mucha importancia el hecho de que voluntariamente se hayan acercado a nosotros para participar de los conocimientos de esgrima, inglés, informática y música. Los cursos son impartidos por instructores pertenecientes a las bandas de música militar, cadetes de la Escuela Militar y alumnos de diferentes universidades privadas. Esto es parte de proyección social que tiene la Fuerza Armada con las personas civiles para nuestra integración en lo que es las obras sociales. El objetivo de aquí de la Escuela Militar es ir formando a los jóvenes, parte de la formación integral es hacer un deporte o parte cultural y sacarlo también de las partes negativas. Entonces la escuela está haciendo una actividad muy buena, una labor muy buena con la comunidad. En estos cursos participan más de 250 jóvenes provenientes de las diferentes escuelas de Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán, para quienes estos estudios durante los fines de semana representan una muy buena oportunidad. Me parece excelente que la Fuerza Armada esté realizando este tipo de talleres, ¿verdad?, para que los jóvenes se motiven a aprender lo que es música. Yo siento que es algo bueno para los jóvenes, que les dan más oportunidades de aprender música y otros tipos de cosas, entonces nos enseñan bastante y es una gran oportunidad, siento yo. Bueno, yo espero volver a hacer esgrimo porque ya hace bastante que no hago, y ser mejor, practicar más y hacer un poco más de amigos, ¿sí? De esta forma, la Fuerza Armada pone de manifiesto su compromiso con la sociedad de contribuir al fortalecimiento de la educación y la cultura nacional, optimizando los recursos de los que dispone con la finalidad de evitar que más jóvenes durante su tiempo libre puedan ser inducidos por los males que destruyen a la sociedad. ¡Gracias!